El Maestro de Galilea Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El Maestro de Galilea Está pasando por aquí El Maestro de Galilea Está pasando por aquí